saludos y bendiciones el día de hoy vamos a iniciar con una serie titulada la mujer de alto valor para dios y vamos a estudiar en ocho estudios cómo conocer y cómo convertirnos en mujeres de acuerdo al diseño de dios y qué dice la palabra acerca de la mujer que es de alto valor para dios la mujer y que haya gracia delante de dios y al convertirnos en esas mujeres que dios estima que a dios le produce dice que para dios es algo hermoso este entonces al convertirnos en este tipo de mujeres vamos a restaurar no solamente nuestra vida sino que también vamos a contribuir para la restauración de nuestra familia entonces vamos a comenzar con una oración señor te damos gracias por permitirnos estar en unos estudios señor en donde nos permita conocer qué es lo que quieres tú de nosotras cómo es que quieres que seamos padre celestial ayúdanos a comprender este diseño hermoso que tú creaste para la mujer te damos gracias te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesucristo amén y agradecemos estos estudios a la hermana mariana tejada del ministerio restaurada mi nombre es denis aguilar y vamos a comenzar y bueno vamos a comenzar a saber cuál es la mujer de alto valor para dios y vamos a encontrar que una mujer de alto valor para dios tiene tres características principales en las que tú te tienes que convertir en este proceso de restauración matrimonial en la que llegamos primeramente se nos ha enseñado que debemos cambiar nosotras como mujeres que nosotras debemos ser transformadas y aquí vamos a ver cómo cómo es que tenemos que transformarnos y lo la primera característica de una mujer de alto valor es que es difícil de hallar y en la palabra de dios dice la mujer virtuosa quien la hallará esto lo encontramos en proverbios 31 10 y haciéndose esa pregunta quien la hallará pues su valor sobrepasa a la de las piedras preciosas y esto es lo que nos habla la palabra de dios acerca de la mujer que tiene alto valor que es difícil de hallar que esta mujer no está amoldada a las cosas de este mundo sino que es una mujer apartada para dios y esta mujer apartada para dios no se involucra en cuestiones mundanas sino que ha muerto al a su vieja manera de vivir y ahora está únicamente este apartada para dios y en romanos 12 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta entonces así vemos que la mujer de alto valor es difícil de hallar porque no está amoldada a las circunstancias ni al pensamiento de este mundo cómo podría ser una mujer que no está amoldada a este mundo pues es una mujer que va conforme a la palabra de dios es una mujer difícil de hallar porque por ejemplo en este en estos tiempos podemos ver que las mujeres de ahora tienen filosofías feministas en donde en donde se menciona que la mujer tiene que ser más que un hombre que no debe ser pisoteada que debe ser reconocida que ella puede dejar a su familia la deriva y no pasa nada que únicamente debe de pensar en ella eso es un pensamiento de acuerdo a este mundo pero nosotros que vamos a estudiar la palabra de dios nos vamos a dar cuenta que ese no es el diseño original para la mujer sino que es una mujer diferente es una mujer que nada tiene que ver con las leyes que dicta este este mundo por ejemplo la mujer de hoy se nos dice que si el marido este es de alguna u otra manera nosotros no tenemos que dejarnos y se nos incita muchas veces al divorcio cuando nosotros sabemos que ese no es el diseño no es lo que dios quiere para nosotros y bueno en segundo lugar vemos que la mujer de alto valor para dios tiene el carácter de cristo y en primera de pedro 3 del 3 al 4 dice que la belleza de ustedes no sea la externa que consisten adornos tales como peinados ostentosos joyas de oro y vestidos lujosos más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible la que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu humilde y apacible está así que tiene mucho valor delante de dios entonces mira aquí está una clave para saber cuál es el diseño de dios para la mujer que la mujer que tiene una belleza este incalculable que es de mucho valor delante de dios es una mujer con un espíritu humilde y apacible y más adelante en los estudios vamos a conocer cómo es esta mujer de espíritu humilde y apacible ya que se nos menciona que la mujer de alto valor tiene ese carácter y es hacia ese carácter a donde nosotras vamos a llegar como hijas de dios esto nos refiere que la mujer de alto valor es de carácter humilde apacible tranquilo igual que el carácter de cristo en mateo 11 29 dice la palabra de dios carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas además dice su palabra en lucas 14 del versículo 11 al 24 porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido es por eso que dios nos pide que seamos humildes de corazón como lo es jesús y dios mismo nos exaltará y en tercer lugar vemos que la mujer de alto valor para dios es una mujer sabia ya que la palabra de dios menciona que solamente hay dos tipos de mujeres la sabia y la necia la mujer sabia es una mujer obediente y la mujer necia es una mujer desobediente y dice la palabra de dios que el temor del señor imparte sabiduría la humildad precede a la honra más vale adquirir sabiduría que oro más vale adquirir inteligencia que plata las palabras del sabio son placenteras pero los labios del necio son su ruina por eso es que aquí encontramos que la mujer de alto valor es sabia entonces lo principal es que es difícil de hallar es una mujer que no se amolda las cosas del mundo sino que está bien acoplada a la palabra de dios y es decir la conoce conoce la palabra de dios y por eso se puede se puede hallar en las cosas de dios a veces nosotros tenemos muchas dudas de qué es lo que quiere dios pero realmente es porque no conocemos la palabra de dios y aquí vamos a ver la importancia de conocer la palabra de dios para no amoldarnos al mundo en segundo lugar pues que la mujer de dios tiene el carácter de cristo es una mujer humilde y tranquila y en tercer lugar es que es una mujer sabia y en estas enseñanzas vamos a ver todos esos puntos más detalladamente para saber cómo convertirnos aquí únicamente estamos viendo cómo es la mujer pero más adelante vamos a ver cómo es que vamos a llegar a tener estas tres características que son de incalculable valor para dios y vamos a ver cuál es el destino de una mujer y de otra mujer hablábamos que en la biblia se nos habla de que hay dos tipos de mujeres la mujer que es sabia y la mujer que es necia y en proverbios nos menciona que la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la de arriba entonces el destino de una mujer sabia es que tendrá un hogar firme sobre la roca y una comunión con dios sin embargo el destino de la mujer necia es un hogar destruido hay ruinas hay desastre amargura muerte espiritual y estar lejos de dios pero aquí a mí me sonaba mucho no yo decía yo alguna vez destruí mi hogar era una mujer necia y entonces llegamos a aquí buscando una restauración matrimonial porque realmente veníamos todas destruidas yo creo que si tú estás buscando una restauración matrimonial y hubo una destrucción familiar es porque nosotras como mujeres fuimos las que derribamos si te fijas en este versículo no dice el hombre destruyó su casa la pareja destruyeron su casa no aquí dios nos pone nos deja ver la responsabilidad que tenemos como mujeres entonces dice la mujer sabia edifica la necia destruye su hogar entonces si nosotros tenemos un hogar destruido es porque fuimos mujeres necias mujeres este que no caminábamos conforme al diseño de dios sin embargo para eso estamos aquí que tenemos la oportunidad de pararnos para poder edificar sobre una roca firme y poder contribuir a ese a esa reconstrucción a esa reparación de nuestro matrimonio y familia y vamos a ver una palabra muy importante esta palabra este en deuteronomio 30 del 15 al 19 porque es bueno porque dios quiere que seamos sabias y entonces dios nos deja una serie de instrucciones para que vivamos conforme al propósito de dios y recibamos bendición aún si no hemos vivido conforme al propósito de dios y destruimos nuestra vida nuestra familia nuestros hijos nuestro matrimonio aún con todo eso dios nos da la oportunidad de un nuevo comienzo dios nos da la oportunidad de elegir una vida conforme al propósito y diseño de dios y así dios pueda restaurar nuestra vida esto si nosotros decidimos elegir la vida que trae bendición y vamos a ver qué dice deuteronomio 30 del 15 al 19 mira yo he puesto delante de ti hoy la vida el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a jehová tu dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y jehová tu dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella más si tu corazón se apartar y no oyeres y te dejarás extraviar y te inclinarás a dioses ajenos y les sirvieras yo os protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra sobre la tierra a donde vais pasando el jordán para entrar en posesión de ella a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia entonces dios nos ha llamado a ser mujeres sabias ese es el principal objetivo de estar aquí nuestra transformación depende de ello depende de que seamos si somos sabias o no si decidimos elegir la bendición y los caminos de dios y con ello dios nos dará la añadura de un matrimonio restaurado pero lo primero que dios quiere es restaurarte a ti como mujer además quiere que participes para que tu esposo sea ganado para cristo por eso es que quiere dios que tú seas una mujer sabia y que elijas la vida como lo dice deuteronomio en primera de pedro 3 dice que bueno este esta palabra es la palabra guía para poder ser transformadas es la palabra que nos guía para saber cuál es el diseño de nosotras las mujeres que dios ya dejó estipulado dice su palabra en primera de pedro 3 del 1 al 2 asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa entonces dios nos ha traído hasta aquí para que nosotros seamos mujeres sabias sujetas a nuestros maridos que tengan una conducta conforme al corazón de dios esta conducta va a ser casta y respetuosa y más adelante vamos a ver qué significa una conducta casta y respetuosa y así podrás ser reparadora de portillos de tu hogar y vamos a ver cómo es una mujer que puede reconstruir su casa esta palabra te debe dar mucho aliento porque yo cuando llegué a este proceso de restauración matrimonial y leí esta palabra primera de pedro 3 esta palabra tan hermosa supe que ahí estaba la clave porque mira dice que nosotras que estamos pasando por una situación en donde nuestros maridos no se sujetan a dios ellos pueden ser ganados para dios por medio de nuestra conducta no dice por medio de nuestros de nuestras palabras dice que por medio de la conducta casta y respetuosa entonces yo yo me preguntaba yo decía bueno y cómo es esa conducta casta y respetuosa que dios va a utilizar para que nuestros esposos sean ganados para cristo y más adelante vamos a verlo vamos a ver cada uno de estos pasos pero aquí vamos a ver cómo es una mujer que reconstruye su hogar cómo es esa mujer que dios este que dios sustenta y que repara el hogar entonces mira en primer lugar dice que una mujer que reconstruye su hogar si tu hogar está destruido o si tu hogar no está destruido pero tú le quieres dar esa esa altura a tu hogar quieres poner a tu hogar sobre la roca mira lo primero que debes hacer es que debes ser una mujer que teme a dios ya que dice la palabra de dios que el principio de la sabiduría es el temor a jehová entonces lo primero a lo que fuiste llamada es a vivir en santidad y esto es la base para restaurar tu hogar para rescatarlo entonces debemos pedir a dios un corazón limpio así como lo hacía el salmista david en salmo 51 del 9 al 10 dice esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí o dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y sólo con ayuda de dios podremos quitar todo mal como lo dice la escritura en efesios 4 del 31 al 32 quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como dios también nos perdonó a vosotros en cristo entonces lo primero que fuimos llamados es a temer a dios baja y a tener un corazón limpio a buscar esa santidad que dios quiere de nosotras quitando todo enojo toda gritería todos celos toda amargura que seguramente en este proceso nos hemos llenado porque vemos situaciones en el esposo porque a lo mejor nuestras finanzas fueron tocadas yo me acuerdo mucho que cuando uno se ve con un hogar destruido uno uno ve las ruinas las ruinas que que nosotras mismas provocamos y eso nos da mucho enojo mucha rabia sentimos injusticias y entonces dios nos pide que nosotros quitemos todo eso de nuestra vida y que nosotros seamos benignos para que así dios pueda obrar entonces lo primero es que seamos temerosas de dios lo segundo que dios quiere para que se pueda restaurar nuestro hogar es que nosotras debemos ordenar nuestras prioridades nosotras fuimos llamadas a organizar las prioridades en nuestra vida sabiendo que el primer lugar lo debe tener solamente dios con todo nuestro corazón ahora tú solo dependes de dios en cualquier circunstancia y esta parte de que nosotros dependemos de dios en cualquier circunstancia es poder soltar al esposo saber que ellos no tienen el control de nada y que no pueden ayudarnos en absolutamente nada y entonces es que le quitamos ese poder al esposo esa situación al esposo y ahora dependemos totalmente de dios si yo necesito economía se la pido primeramente a dios y únicamente a dios y dios es quien va a obrar en los corazones de las personas que nos van a ayudar con esa provisión si nosotros necesitamos algo se lo tenemos que pedir a dios y dios va a responder no debemos correr en este proceso de restauración matrimonial a pedirle todo al esposo no a lo mejor el esposo ni quiere estar cerca de nosotros pero nosotros vamos a pedirle y en este proceso no en este proceso dios quiere que aprendas a ordenar quién es quién debe ser el primero en tu vida y aquí dios también quiere decirte que aunque seamos repudiadas aunque nos hayamos aunque nos hayan abandonado dios quiere ser el que el que cubra todas nuestras necesidades que ahora dependemos de dios a veces por eso es que se lleva al esposo para que nosotros aprendamos a depender únicamente de dios en cualquier circunstancia y si nosotros ponemos en primer lugar a dios en nuestra vida al amanecer en nuestro andar diario al anochecer y al tomar decisiones entonces dios va a cubrir todos los deseos de nuestro corazón en segundo lugar tenemos que poner a nuestro esposo a nuestros hijos a nuestro hogar a todo lo demás como dice el salmos 37 10 deleítate en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón y otro punto es que debe ser una mujer que mueva su su hogar a la roca que es cristo y debemos comenzar la reconstrucción de nuestro hogar moviendo nuestro hogar hacia la roca que es cristo y ahora toda circunstancia será llevada a los pies de cristo dios debe ser el centro de nuestro hogar y la palabra de dios debe ser el manual para edificar únicamente debemos venir a la palabra si nosotros buscamos en otras filosofías nos vamos a volver a equivocar y vamos a seguir con un matrimonio en ruinas no sé si te has dado cuenta que a veces has pasado mucho tiempo en este desierto de restauración matrimonial que no ves nada que no ves la la reparación de tu hogar pero aquí tienes que fijarte si tú ya moviste tu hogar a la roca que es cristo si ya estás edificando con el manual de vida que es la palabra de dios a veces te has enfocado en decir no pues es que mejor voy con un psicólogo mejor busco teorías humanistas mejor voy a hacer este otra clase de filosofías y entonces pones tu restauración hasta personal en manos de otra cosa pero no en el manual de vida no quieres ir a la palabra si eso haces entonces no esperes recibir nada porque la única guía la única restauración la vas a encontrar en la palabra de dios y solamente este es en la palabra de dios que te vas a que vas a poder encontrar la clave en proverbios 14 dice que la mujer sabia edifica su casa entonces tú te debes de convertir en una mujer sabia la siguiente enseñanza vamos a tocar cómo es una mujer sabia y por eso es que vamos a construir sobre la roca que es cristo tal como nos lo dice david en el capítulo 22 de segunda de samuel jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación mi alto refugio salvador mío de violencia me libraste y solamente en dios es que vamos a poder edificar de la manera correcta otro punto para poder edificar nuestro hogar es que vamos a ser discretas y no vamos a exhibir el pecado de nuestro esposo ni vamos a juzgar a nuestro esposo aquí únicamente sólo vamos a confiar en dios quien es nuestro admirable consejero y ahí es donde vamos a depositar nuestras cargas en este proceso debes aprender a ser discreta y a medir tus palabras también en una enseñanza vamos a ver cómo es que vamos a medir nuestros nuestras palabras y nosotras en este proceso no debemos ir a buscar el consejo humano en amigas o vecinas que no conozcan la palabra de dios en psicólogos o expertos que no están sustentados en la palabra de dios no vamos a ir ahí a buscar ayuda porque el humano se equivoca solamente en dios es que podemos encontrar la guía en oración en lectura de la palabra vamos a encontrar la fortaleza y la salvación el ser discreta nos va a permitir ser sabias fíjate la discreción nos va a hacer más sabias cada día debes empezar a ser discreta en proverbios 27 18 dice aún el necio cuando calla es contado por sabio el que cierra sus labios es entendido y esta palabra nos debe de retumbar mucho nuestros oídos porque aquí nosotros vamos a empezar a no contar lo que nuestro esposo hace aquí vamos a ser bien discretas para no exhibir a nuestros esposos aún si tú estás con tu esposo o ya no estás con tu esposo debes aprender a respetarle a no estar contando lo que él hizo ventilando su pecado este y esto el ser discreta te va a ayudar a no juzgar a tu esposo por el contrario nosotros aquí vamos a aprender a examinarnos a examinar a examinarnos únicamente a nosotros y lucas 6 37 dice no juzgues y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis seréis perdonados y esta palabra me suena mucho a la ley de la siembra y la cosecha porque aquí dice no juzguéis y no seréis juzgados entonces mira aquí dice tú no hagas esta acción para que tampoco seas juzgada ni condenada sino que tú al perdonar también recibas el perdón y entonces puedas reconstruir entonces nosotros mira debemos enfocarnos en no mirar en lo que hace nuestro esposo en lo que gasta en lo que compra a dónde va nosotros no nosotros ahora sólo debemos ir examinándonos a nosotras mismas para llegar a vivir esa vida en santidad que dios quiere para cada una de nosotros ya dios juzgará a ellos ya dios tratará con ellos acuérdate dios va a tratar con ellos mediante nosotros seamos más parecidas a cristo donde nosotros tengamos más el carácter de cristo mientras nosotros seamos santificadas entonces dios podrá tratar a nuestros esposos entonces por eso es que nos vamos a enfocar únicamente en nosotros y una mujer que reconstruye su hogar es prudente en su hablar y perdona y bueno una mujer que es prudente va a llenar su corazón solamente de la palabra de dios porque al llenarse de la palabra de dios va a ser de bendición y una mujer de bendición va a ser una mujer que no insulta que no lastima que no humilla que no critica que no juzga y que no ataca a su esposo antes bien una mujer que reconstruye su hogar habla palabras de bendición y es una constructora de la paz en proverbios 16 24 dice panal de miel son las palabras agradables dulces al alma y salud para los huesos en proverbios 15 28 dice el corazón del justo piensa para responder si tú sientes que te atacaron y te quieres defender sólo medita en que debes perdonar y que jehová es quien pelea tu batalla pero si tú por el contrario te estás defendiendo en este proceso de restauración dios no va a tomar tu justicia dios va a dejarlo ahí dios va a dejar eso que tú te sigas defendiendo y dios no va a meter sus manos por eso es que debes perdonar y dejar que dios pelee tu batalla porque además la lucha ni ni es contra esta contra personas realmente es contra otras situaciones espirituales que se mueven en nuestra vida y acuérdate de la palabra tan bonita que dice de éxodo 14 14 jehová peleará por vosotras y vosotras estaréis tranquilas esta hermosa palabra te debe dar mucho ánimo para que te quedes quieta y bueno en sexto lugar una mujer que reconstruye su hogar es una mujer que provoca ambientes de paz en proverbios 15 28 dice el corazón del justo piensa para responder entonces debe haber amabilidad en tu palabra ya que de ti depende que haya esos ambientes de paz en tu hogar debes pedirle a dios en oración que te dé ese espíritu suave y apacible ya que solamente así hallamos gracia delante de nuestro dios también se nos ha enseñado que el humor de un hogar depende del humor de una mujer como si la casa adoptará el hogar adoptará el carácter de la esposa y esto es verdad porque la mujer es la que edifica entonces el carácter el humor las características de la mujer son llevadas a ese hogar y la mujer expande este humor entonces imagínate la gran responsabilidad que tienes por eso es que debe ser una mujer que provoque ambientes de paz y aquí vamos a ver cómo vamos a provocar estos ambientes de paz en nuestro hogar porque es muy importante porque este este punto es muy importante para que toca tu casa esté en orden y en paz y el último punto para reconstruir un hogar es que debemos ser valientes debemos atrevernos a vencer la duda en nosotros cuando llegamos en este proceso de restauración nosotros pensamos será que mi matrimonio se puede restaurar será que dios quiere restaurar un matrimonio y entonces nosotros ya hemos visto que dios si quiere restaurar nuestro hogar que dios aborrece el divorcio que dios dijo que lo que dios ha unido no lo separe el hombre y que solamente la dureza de nuestro corazón es la que permitiría un divorcio entonces nosotros no vamos a dejar que la dureza del corazón separe nuestro hogar divida nuestro hogar entonces nos vamos a parar siendo mujeres valientes y lo primero que necesitamos para ser mujeres valientes es vencer la duda en santiago 1 6 dice pero pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del señor es indeciso e inconstante en todo lo que hace y sabemos que dios si quiere restaurar los matrimonios porque en mateo 19 6 dice así que ya no son dos sino uno solo por lo tanto lo que dios ha unido no lo separe el hombre por eso es que debemos ser esforzadas para seguir en esta brecha y en josué 1 9 dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desvalles porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas y bueno estos son los siete puntos para poder restaurar un hogar y aquí te vamos a mostrar que en los siguientes estudios vamos a ver cómo nos vamos a convertir en esas mujeres que van a tener estas siete características que acabamos de ver y nos convertiremos en mujeres hermosas y vamos a realizar los siguientes estudios el siguiente estudio es cómo obtener la sabiduría y el temor a jehová porque necesitamos convertirnos en mujeres sabias la siguiente enseñanza la número número 2 es cómo ser mujeres de palabras sabias y ganar a nuestra familia sin palabras para cristo aquí este tema está muy interesante porque aprendemos a cómo hablar vamos a examinar cuáles han sido nuestras palabras en tercer lugar vamos a ver cómo es el carácter de cristo cómo obtengo el carácter de cristo en mí cómo me hago una mujer suave y humilde en cuarto lugar vamos a ver cómo es la mujer apacible la mujer tranquila la mujer de fe la mujer que confía y depende de dios en la quinta enseñanza vamos a ver cómo es una mujer de limpio corazón ya que dice que bien aventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios aquí vamos a ver cuál es la importancia de la santidad en nuestras vidas el sexto estudio vamos a ver cómo es una mujer respetuosa y en séptimo lugar cómo es una mujer sujeta y obediente si te fijas en los primeros estudios el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 habla de cómo va a diseñar su carácter y el 6 y el 7 cómo se conduce a su esposo primero vamos a ver estos cinco estudios porque si tú no eres una mujer sabia una mujer humilde una mujer apacible y de limpio corazón no puede ser una mujer respetuosa ni sujeta ni obediente por eso es que va en ese orden y así la palabra de dios nos lo dicta en primera de pedro 3 entonces nosotros te esperamos en las siguientes enseñanzas que sabemos que van a ser de mucha edificación porque aquí vamos a ver cómo es estos siete puntos que acabamos de ver que son como una mujer reconstruye su hogar lo vamos vamos a poder ser esas reconstructoras a través del carácter que vamos a obtener a través de los siguientes estudios por medio de la palabra de dios entonces vamos a terminar con una oración para que dios nos ayude y esta oración tú hazla para que empieces a pedirle a dios que te haga ser esa mujer de alto valor para dios vamos a comenzar con la oración señor ayúdame a vivir en obediencia a tus caminos señor tu palabra dice que hay mucha paz para los que aman tu ley y que no habrá para ellos tropiezos señor amo tu ley porque es buena y está ahí para mi beneficio permíteme vivir en obediencia a cada parte de ella de modo que yo no tropiece y caiga señor ayúdame a obedecerte para que pueda habitar en confianza y paz sabiendo que vivo en tu camino señor mi corazón quiere obedecerte en todas las cosas señor muéstrame donde no lo estoy haciendo y ayúdame a dar pasos de obediencia abriendo mis ojos para que vea tu voluntad revelame cuando no hago las cosas que debería estar haciendo y muéstrame si estoy haciendo cosas que no debo ayúdame a escucharte con claridad a través de tu palabra señor quiero estar en tus caminos y vivir a plenitud todo aquello que has preparado para mí señor todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesucristo amén y te damos gracias padre por esta enseñanza y bueno mis amadas hermanas las esperamos en la siguiente enseñanza para poder seguir aprendiendo cómo ser una mujer sabia sabiendo que haciéndome yo más sabia voy a traer reconstrucción a lo que está a mi alrededor sobre toda esta familia sobre todo a mis hijos a mi matrimonio entonces te esperamos en la siguiente enseñanza que dios te bendiga si este vídeo te ha sido de bendición por favor ayúdanos a crecer suscríbete al canal dale like en la manito arriba comparte con tus familiares y amigos y toca la campanita de notificaciones para que te anuncien de nuestros próximos vídeos un fuerte abrazo que dios te bendiga